Luego de varios meses de obra pública en la calle, General Barragán llegó a su conclusión. Es de convención a lo que es la calle Tomás M. Ugarte, comentarles que fue una inversión de 13.1 millones de pesos en donde se vino a sustituir lo que viene siendo el concreto hidráulico con una superficie en ambas tramos que supera los 13 mil metros cuadrados de superficie. Bueno, decirles que también este tramo se sustituyó lo que viene siendo la red hidráulica sanitaria, se hicieron las adecuaciones, se hizo el replanteamiento junto con Sequepama, que fue la dependencia que nos estuvo apoyando precisamente para hacer las conexiones. Esta obra de remodelación inició desde la avenida Madero y concluyó la avenida Convención Norte. Finalmente deja un buen sabor de boca para muchos. Esta zona era fundamental el poderla arreglar por varias cosas y varios aspectos. Uno, que ya se comentó, en tiempos de lluvia siempre se hacían problemas, encharcamientos. Y eso pues se puso con obra pública y Secapama, un colector, para poder desahogar y poder darle salida a toda esa agua. Ese es por un lado. El otro, poder mejorar lo que es el pavimento, ahora con pavimento hidráulico. Y la otra, lo que son las guarniciones y banquetas. Y creo que un claro ejemplo está en esa zona y en esta zona, en donde estamos ahorita, vemos las banquetas, en qué condiciones está. Tal vez fue un tanto el dolor de cabeza a los comerciantes por bajas ventas, pero finalmente llegó como un alivio. Entre los invitados de honor al evento estuvo el director de Ocho TV Aguascalientes, Ricardo Sandoval. El gobierno hizo mención que esta obra fue con el fin de ayudar a cientos de personas que circulan por aquí. Y sobre todo porque es la vialidad que se conecta con la salida a Zacatecas. Vente, echar un aplauso aquí también para nuestro amigo. Gracias. Que también ahí está que no puede ir a entrevistas, ahí está que lo bloqueamos y no era un complot. Por lo pronto aquí está la obra y se busca darle un toque especial al concreto hidráulico muy requerido en la ciudad. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.